Aún así, no dije nada. Mi confianza en ti era absoluta. Además de nada hubiera servido estar en la trinchera luchando si tú habías desertado de tal batalla. Regresaste para convertirte en una mujer poco cariñosa, en una dama distante que emanaba rechazo permanente hacia mí. Todo lo que yo hacía o decía te molestaba. La más mínima muestra de cariño te asfixiaba. La cama se hacía cada vez más fría por las noches y las caricias más ausentes de nuestros cuerpos. Te pasabas muchas horas en la computadora. Estabas más pendiente de tu celular. Te metías a la ducha con el teléfono y llegabas hasta dos horas más tarde que de costumbre por las noches. La excusa, el trabajo. La razón, el desamor. La sospecha era amarga y no pude seguir masticándola. Te seguí sin que tú lo supieras y vi cómo salías de tu consultorio y te subías a su auto. Los vi entrar en ese hotel de paso y me senté a llorar desconsolado la traición. Regresé a la casa y te esperé sentado en la terraza, mirando fijamente hacia la nada. Es ahí donde me arrojaste hacia la nada. Y ahí vivo, en la nada, persiguiendo el olvido. Pero me canso y se me olvida que te estoy olvidando. Entonces vuelvo a pensar en ti una vez más. Regresaste esa noche a la casa para encontrarme sentado, llorando desconsoladamente. No tuvimos que decir nada. En todo se había manifestado. Me dijiste que para ti era un alivio el que yo estuviera enterado de que estaba saliendo con otra persona. Me dijiste que no habías tenido el valor ni encontrado el momento adecuado para decírmelo. El pedacito de esperanza que había en mi interior, de que me dijeras que estabas arrepentida y de que todo era un error, se difuminó en el vacío. En el aire denso que respirábamos. Empacaste tus cosas y te fuiste. Hace cinco años de eso y todavía el dolor me invade. El olvido aún no lo alcanzo. Huye de mí. Se me escabulle entre las calles, entre el tráfico, entre la gente. Cuando siento que lo he alcanzado se escapa de mí y otra vez pienso en ti una vez más. Cuatro meses después, vi la foto en el periódico. Tú, vestida de novia. Con tus cabellos alzados en un tocado de flores. Tu cuello blanco y delgado cubierto de perlas. Tus ojos verdes profundos y tus blancos dientes enmarcados en una gran sonrisa. Él, apuesto, delgado, con un traje oscuro y cabello engomado. Uno para el otro. Apuestos, hermosos. ¿Cómo no ibas a abandonar a Genaro el feo? ¿Cómo resistirse a los encantos de ese apuesto príncipe? Te he perdonado, porque te amo. Se me olvidó el engaño, pero no se me olvida el amor. Te amo y soy mejor ser humano después de ti, porque, a final de cuentas, moriré amando. No he podido entregar ese amor bendito que te tengo a otra persona. Lo guardo inmaculado en mis entrañas. Vivo para olvidarte. Pero se me olvida que lo estoy intentando y pienso en ti una vez más. Y sigo siendo feo. Pero soy un feo que llenó de belleza a su vida gracias a ti. Y que con un solo beso tuyo se sintió el príncipe del cuento. Aunque ese cuento haya sido breve. ¡Gracias por ver el video!